muy buenos días amigos bienvenidos una vez más a este canal pescando para cenar como pueden ver aquí me encuentro ya listo para cruzar las olas miren llevo dos meses esperando que se abra la pesca de rockfish pues llegó ese día aquí estamos que tenemos el kayak ya instalado con su bandera sus cañas esperamos cruzar esto y no tener ningún problema con las olas a que me vayan a tumbar al entrar deseen suerte acompáñenme en esta aventura y ahorita seguimos que tengamos un par de capturas o algo gracias y saludos a cada uno de ustedes señores y ahí seguimos con este vídeo cuando ya estemos adentro al parecer tenemos compañía hayan algunos camaradas hasta adentro bueno sin más para hablar ahí vamos bueno al parecer ahí viene el primero llegué hace como una hora y no 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 he estado mordiendo nada 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 despacio a ver que un pequeño whitefish ahorita lo vamos a liberar porque no es está más pequeño pues no lo voy a llevar así tiene que como unas 10 pulgadas tal vez lo dejamos que se vaya para atrás pero ya es un buen comienzo de pesca bonito pescadito ahorita agarramos uno mejor uno más amigos parece que está pequeño por la forma de jala bien bien salgada pues una sardinita en rumbo vete hoy no era tu día Vamos por uno más Ahí viene uno más señores A ver que sea No está jalando mucho, va a ser un pescadillo pequeño Ahí está, miren Es un whitefish otra vez Este sí Este sí me lo voy a llevar No está muy grande pero igual Voy a llevar algo allá para la Keila Para que se coma un pescadito la Keila Ahí seguimos amigos esperando Por uno más grande Ahí está, miren El primero del día para llevar Ojalá hay que caiga un par de pescadillos más Bien, el siguiente Bien, el siguiente Otro pequeñito Un zenbass Tiene señores Un bonito zenbass Que por lo que se ve No se puede llevar a casa Porque está pequeño Ya Y se lo voy a medir De todas maneras Se los voy a medir Nomás para que vean Ahí está Desde la pulgada uno Tiene once pulgadas Once pulgadas Más o menos ¿Sí ven? Entonces este tenemos que tirarlo de regreso No fue mucho lo que salió hoy señores Pero bueno Algo es algo Y De perdida no venimos De por gusto Agarramos algo Ahí va, miren Bonito Zenbass ¡Suscríbete al canal!